Al anunciar que la edición 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevará a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo, el director de la feria, Fernando Macotela Vargas, destacó que a lo largo del encuentro se realizarán 1.495 actividades en las que participará Querétaro como estado invitado. Entonces, son 931 presentaciones editoriales, 157 charlas y conferencias, 13 conciertos, casi todos del estado invitado, 99 lecturas y recitales, muchos recitales de poesía, 130 talleres, 114 meses redondas, 31 proyecciones, 15 firmas de libro anunciadas y como siempre se darán aquí cinco premios que ya son tradicionales, los de UNAM siglo XXI y el Estado de Sinaloa, el premio al mérito bibliotecario de la Dirección General de Bibliotecas, etcétera. Un total de 1.495 actividades. Es un catálogo abierto, entonces una visita a la feria es un proyecto de lectura para todo el año que sigue. Nadie, casi nadie puede comprar todos los libros, pero sí verlos y decir, bueno, pues esto lo apunto y dentro de dos o tres meses o a fin de año, ¿verdad? Este año la feria rendirá homenaje a personajes como Luis González de Alba, Guillermo Samperio e Ignacio Padilla, además de recordar el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, Margarita Michelena, Arthur C. Clarke y Augusto Roa Bastos. Por su parte, Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, señaló a la feria como un referente del país. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería es un referente fundamental para los editores. En este emblemático espacio nos reunimos cada año en la fiesta de la lectura más importante de la Ciudad de México. Aquí se realizó la primera feria del país en la época moderna, en 1924. A partir de ese momento se inició una actividad que hoy cubre prácticamente todo el territorio nacional. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.